Hola querido people, nuevamente bienvenidos a mi canal, esto es Vieja que Viaja y ojo porque este es un mega, mega tutorial de todos los pasos que tienes que hacer antes de pasar migración si vas como voluntario o si vas viajando como Couchsurfing o simplemente si quieres viajar como turista normal pero no quieres poner a tus amigos o familiares en ese otro país, hacerte una carta de invitación así que quédate hasta el final del video y vamos paso por paso Bueno mi gente, estoy haciendo este video porque como ustedes saben o si los son nuevos apenas recién llegan al canal tengo varios videos explicándoles por qué en migración siempre hay que justificar un pasaje de regreso tienen que coincidir las fechas de hospedaje, las fechas del pasaje de regreso, las fechas del seguro de viaje, etc. Entonces primero que todo quiero contarles que uno, siempre que uno va a viajar fuera del país tiene que tener tiquete de regreso ¿Qué pasa si no tienes ese regreso o si no tienes definido la fecha para eso? porque quieres viajar de país en país o viajar sin parar como yo he hecho desde 2017 Ojo, si no tienes tiquete de regreso puede que la aerolínea que vayas a tomar no te deje subir al avión eso lo revisan desde el mismo counter de las aerolíneas a la hora de hacer el check-in te piden tu tiquete de regreso No solo tener el tiquete de regreso sino que sea un tiempo decente que se ajuste primero a tus tiempos migratorios según tu nacionalidad es decir, tu tiempo de visa y demás Pero ojo, no siempre es bueno poner por todo el tiempo que dure la visa ¿Por qué? Ejemplo, a mí en este momento los saludo desde Estados Unidos Yo tengo visa a Estados Unidos por seis meses Obviamente no voy a pedir el tiquete de regreso a los seis meses Eso se ve muy mal porque lo primero que van a pensar es que tú no vas como turista sino que vas entrando como turista pero haces a trabajar porque ¿cómo te vas a sostener esos seis meses? Cuando la gente quiere viajar sin parar o quiere viajar por mucho tiempo en un país incluso si su tiempo migratorio es permitido Yo que les digo en mis asesorías privadas No te arriesgues comprando un pasaje, mostrando el pasaje de regreso a los tres meses sino que compra la reserva que es una reserva real que ya les voy a mostrar en un tutorial aquí más adelante en este mismo video pero lo que les digo es compren la reserva de regreso a las dos semanas porque es mucho más fácil sustentar los gastos por dos semanas que sustentar gastos por tres meses Si estamos hablando en moneda fuerte, ya sea dólares o euros hay que sustentar, puede que el agente migratorio te diga bueno, muestre la plata que tiene para sustentar este viaje o sea, ¿en qué se basa sus ahorros? ¿Cómo los va a usar? Incluso si tú trabajas en línea, eso tampoco les gusta a los agentes migratorios decir que uno trabaja en línea porque ellos van a pensar inmediatamente que uno no tiene necesidad de volver a su país Es clave mostrar que uno tiene dinero y que uno no se va a quedar por ningún motivo en ese país ¿Listo? Simplemente turismo, ir a gastar su platica ya y ya Eso es lo único que les interesa a ellos saber Entonces esta es la página que yo uso Igual y se las voy a dejar en el primer comentario y en la descripción ¿Y qué pasa? Que al principio yo no pagaba por una reserva real sino que me sacaba una reserva y le quitaba la partecita que decía no pagado pero me he dado cuenta que sí, algunas veces sí que revisan si esa reserva existe realmente y la verdad que es mejor evitar pagando unos 12 dólares Ir a la fija que ponerse ahí a ensayar y que luego no lo dejen pasar porque la reserva no existe Entonces pilas con eso También quiero contarles una cosa Siempre es más fácil uno mostrar un pasaje de regreso sencillo del mismo lugar desde donde uno llega digamos en el vuelo de ida Ejemplo, si yo en este momento estoy en Estados Unidos Entré por Las Vegas Yo compré mi reserva real de regreso desde Las Vegas a Bogotá también Porque es que yo en realidad estoy muy cerca del Gran Cañón pero estoy al lado de Utah Ahorita en unas semanas volveré a Las Vegas y de ahí viajaré a Austin Y de Austin, Texas volveré a Bogotá ¿Qué pasa? A los agentes migratorios es mejor no mostrarles tantas vueltas O sea, es más sencillo simplemente ida, regreso y listo Y uno no se complica la vida mostrando buses, mostrando no sé qué, mostrando cada detalle, cada cosa Porque entre más complicado de verdad genera mucho más ruido Es mejor comprarlo directo O sea, comprar esta opción que dice One Way Me refería mejor a esta que dice Direct Flight y no Multi Stop ¿Por qué? Porque es que en esta ocasión me pasó que le puse que podía ser con varias paradas Que es más barato ¿Pero qué pasó? Me mandó una reserva por Canadá Saliendo de Las Vegas hacia Canadá y luego Canadá a Colombia Si yo no me hubiera fijado antes de salir al aeropuerto Que eso me mandaba por Canadá Hubiera tenido muchos problemas para tomar el avión ¿Por qué? Por eso está que los colombianos necesitamos visa de tránsito a Canadá O sea, así sea un avión de tránsito yo necesitaría visa Por tanto, si yo hubiera presentado esa reserva real de regreso Como se supone que es un tiquete real La persona en el counter me hubiera preguntado Ah, listo, el regreso es por Canadá Muéstreme la visa de tránsito No tengo visa de tránsito Entonces, ¿qué hubieran hecho? No me hubieran dejado subir al avión A pesar de ser simplemente el vuelo de ida hacia Estados Unidos Que yo sí tengo visa de Estados Unidos Entonces, ¿qué les aconsejo después de tantas experiencias probando estas páginas? Una mosca Les aconsejo que compren la opción vuelo directo de regreso Y no la opción de paradas Sobre todo si tienes una nacionalidad complicada para este tema de las visas Como es la nacionalidad colombiana Ahora, si eres europeo, si eres gringo y estás viendo este video Pues te queda muchísimo más fácil viajar por cualquier lado Porque muy seguramente no te pedirán visa Pero para nosotros es diferente Así que tenlo en cuenta a la hora de comprar tu reserva Esta es la página que te mencionaba anteriormente Se llama Onward Ticket Y permite tener una reserva de vuelo en 60 segundos Es lo que promete Y la verdad, después de probarlo varias veces Puedo decir que es cierto Permite tener una reserva real de regreso Sin comprar el tiquete completo Y te da varias opciones Si lo quieres recibir en el momento en que lo compras O cuando ya se acerque tu vuelo También puedes extenderlo hasta 14 días Y no solo 48 horas Pero obviamente el de 48 horas siempre será el más barato Apenas le des clic a comprar ahora Vas a poner entonces la ruta Si quieres una sola vía O ida y regreso Yo recomiendo una sola O sea, solo ida ¿Por qué? Porque seguramente ya tendrás tu pasaje de ida Entonces, ¿para qué vas a necesitar ida y regreso? Entonces, solamente solo ida Para que sea el que vas a presentar para regresar a tu país Entonces, pones tus datos personales, email, todo eso Y luego vas a pasar a esta parte de opciones Donde está lo de multistop y direct flight Que fue lo que te dije anteriormente Si tienes una nacionalidad complicada Que pide muchas visas Ve a direct flight Te va a salir esta página de confirmación Y posteriormente te dará la pantalla de pago Que permite el pago con tarjeta o con Paypal En cuestión de segundos Tendrás la reserva que podrás descargar fácilmente Vamos a ver también Cómo sacarse una reserva de booking Que permita cancelación gratuita ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo Si tú tienes un amigo en otro país Por ejemplo, en España Hablemos de España A veces uno tiene familiares allá Si uno quiere quedarse en la casa del familiar Este le tendrá que hacer una carta de invitación Y esa carta de invitación no es Venga, yo escribí en Word Firmé y listo Tenga para que me presente en migración No, eso es más complejo No recuerdo bien la oficina donde se saca Pero me parece que una oficina del padrón El caso es que no es un trámite tan sencillo Como escribir en Word y listo O sea, la persona tiene que ir días antes Esperar, tramitar Es más, me parece que también se paga por eso Ante la autoridad competente Así que no es algo sencillo Y es molestar también a la gente Yo por eso evito Y simplemente lo que hago es sacarme una reserva De booking Que se puede cancelar gratuitamente Y sin poner tarjeta Y apenas paso migración Cancelo esa reserva Y como si nada Estoy relajada y tranquila Yendo a la casa de mi familiar, amigo, etcétera Vamos a ver todos los filtros Para que tú también la puedas hacer Sin que te carguen a ninguna tarjeta Pero antes de eso Suscríbete a este canal Te doy muchísimos tips reútiles Que muy seguramente no encontrarás en otro lado Suscríbete Vas a entrar a booking.com Y vas a poner la ciudad a donde vas Las fechas Así como cuántas personas van Luego le das a buscar Vas a entrar a la parte de la izquierda Y allí vas a ver varios filtros Uno de ellos que dice cancelación gratuita Y sin pago por adelantado Te aparecerán varias opciones de hoteles No escojas la más costosa Si vas viajando barato Porque se va a notar mucho Que no es una reserva real Y que vas a cancelarla Así que escoge la más barata Yo escogí esta que es Motel 6 en Las Vegas Y pasé perfectamente por migración Ojo porque apenas entres Te va a salir la hora hasta la que es permitido cancelar Y si no te van a cobrar Por lo menos la primera noche Como era en este caso Te van a pedir la tarjeta Pero si alcanzas a cancelar Antes de la hora que dice ahí No te cobrarán nada Usualmente te mandan un correo Con el botón de cancelación Bastante claro Para que lo hagas apenas pases migración Y antes de la hora que dice ahí Ojo que también hay países Que piden seguro de viajes Siempre tienes que mirar Que todo coincida La reserva para el pasaje de regreso Tiene que coincidir Con la reserva de booking Que hayas sacado Y al mismo tiempo Si exige seguro de viajes Tiene que coincidir Con el tiempo del seguro de viajes Que vayas a comprar Yo los recomiendo muchísimo Que lo compren de verdad Porque es que me han pasado unas Que si no hubiera tenido seguro de viajes De verdad no sé cuánta plata Me hubiera gastado En Camboya Una vez tuve un accidente de moto Y tuve que usar el seguro de viajes Afortunadamente ya me atendieron En un super hospital En Turquía Tuve que usar el seguro de viajes También porque Después de bucear Una vez me quedé torcida En la espalda No me podía mover Y me tocó que me llevaran A urgencias Y un quiropráctico Me arregló Y el seguro de viajes Respondió Entonces ¿Qué seguro de viajes uso? Usualmente uso este buscador Que se llama Asegura tu viaje Les voy a mostrar A grandes rasgos Cómo funciona Entras al link Del primer comentario Del comentario fijado De este video Pones tu país de origen Luego pones El país de destino Las fechas tentativas Que recuerda una vez más Tienen que coincidir Con el pasaje de regreso La reserva de regreso Que compraste anteriormente En el pasado tutorial Posteriormente le das Cotizar Te van a aparecer Varias opciones De seguros de viajes Entonces ¿Qué es lo bueno De este buscador? Que te permite Comparar varias marcas O sea No te casas Con una sola marca Sin saber Qué es lo que ofrece Sino que El buscador te permite Comparar varias marcas Y así comprar La que te parezca Mucho mejor Entonces te muestra Uno que se llama Interbelt Otro que se llama Cardinal Assistance Luego le vas a dar A esta opción Que es agregar A comparar Y así te aparecerán Las varias marcas Que escogiste Con sus precios Y todos los beneficios Que da cada plan Lo bueno de este buscador Es que también tiene Varias opciones de pago No solo con tarjeta Y Paypal Sino que si estás En Colombia Por ejemplo Te permite pagar A través de Efecti Y si estás en México Entiendo que también Te permite pagar Con Oxxo Bueno hay otra cosa Últimamente Que también es clave A la hora de viajar Y es que todavía Estamos en pandemia Y hay países Que exigen El carnet de vacunación Digamos Poco a poco Se han ido quitando Las pruebas COVID Pero esto significa Que igual hay que mostrar El carnet de vacunación Si eres colombiano Te cuento Cómo lo hice yo Si eres extranjero No sé cómo sea El proceso Para sacar Tu certificado COVID En tu país Así fue como yo Lo hice en Colombia Entonces entré A esta página Que es para sacarse El certificado de vacunación Se llama Mi vacuna Y lo que hice Fue sacarme Aunque yo venía Para Estados Unidos Lo que hice Fue sacarme El certificado Para la Unión Europea ¿Por qué? Porque es que yo vi Que eso venía en inglés Y vienen las especificaciones De cuántas doces Uno se puso Qué marca Me preguntaron Cuánto dinero Llevaba en efectivo Llevaba 500 dólares En efectivo Y el resto En tarjetas Qué viene a hacer Dónde se va a quedar Y por qué sola También me preguntaron Y por qué sola Yo no me voy a poner A debatir Con la gente de migración De por qué viajo sola Simplemente les digo No porque Nadie me podía acompañar Entonces igual Quería venir Ya No voy a ponerme A decir nada más Ni a justificar Porque me encanta Viajar sola Porque uno puede Hacer lo que quiere Porque uno no tiene Qué andar rogando a nadie Ni a ajustar fechas Ni nada Eso era lo que quería contarles En este mega tutorial Antes de pasar migración Espero que te haya servido muchísimo Si te gustó el video Por favor Aprendiste cosas Si te aporté algo Suscríbete a este canal Dale like Porque eso me ayuda A que YouTube Lo muestre A más personas ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!